Bueno, pues estamos en la mejor disposición de si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Pedro Corzo, hacerle a alguno de los panelistas, pues con mucho gusto. Yo quería decir nada más que me siento orgulloso de ser colega mío, como una palabra que yo iba a hablar. Identifíquese, por favor. Por Waldo González. Waldo González, escritor. Yo trabajo en la prensa en Cuba, aquí no, aquí trabajo, el nuevo día a mí no me soporta, como aún no sabemos, soporta que vaya bien, aunque en una palabra fea no la puedo repetir porque ya no, bueno. Yo realmente me siento orgulloso de ser miembro del PEN Club como él y como el presidente del PEN Club, Albertini, no, Albertini es presidente del Cuadra. Y Ángel Cuadra, y Ángel Cuadra. Exacto, sí, bueno. Y realmente me placer, yo leí el otro libro anterior, Anatomía de un mito, por eso estoy muy informado. Y estoy viendo el documental de la serie de Lino Villarán, mi hermano, espero que todos lo estén viendo, que no veas eso. Ahora el domingo próximo, este no el otro, sí, era, yo tengo un vínculo muy grande como él, que recomienza la segunda parte de esta serie, con 13 capítulos más. Y bueno, nada, te felicito y voy a escribir, yo soy uno que acabas de ir enseguida, se preocupa, como siempre. Felicidades a ti. Gracias. ¿Otra pregunta, un comentario? Eduardo. Eduardo vive en Venezuela, estaba por acá también, estuvo operado, ya está, se está restableciendo. Yo lo que quiero decir, es que es un gran reconocimiento. Yo incluso creía que este año que me había dado el otro día, por eso, por mí, a los pocos años, yo, y es un gran reconocimiento, por ejemplo, yo escribí este otro libro, que me conocí, que es una historia inmensa, algunas pobres, el doctor, el doctor Eduardo, que era hijo de militares, anti-sindicalismo, anti-pervista, además de todo lo que me dice, le cuento esta letra. Cuando estaba leyendo este libro, le voy a dar uno al señor Horacio, María Antonieta Hernández, que era muy secretaria, le dije, usted, Che, no diga nada, ese es un asesino, que mató a 52 en la galera y dijo que había que matar. Y le dije, no, si solo digo eso, no le digo nada. Y me leí 14 libros sobre ese, me creio en su historia. Y aquí, yo lo que trato de demostrar, además de que es un asesino, es muy importante esto, es un fracasado, fracasó en todo, en todo, en todo lo que hizo. Y es el mito mayor que tenemos. Yo estaba en Paracaibo, y un señor, un señor de 54 años, con esto de Che Guevara. Y le digo, usted conoció a antes. No, no, esto me lo regalaron en una discoteca. Carlos Cúlter, que tú lo conoces, un hombre de iglesia argentino, iba a una cosa de iglesia en Italia. Iba leyendo al decreto Guevara, y a la mujer de Perón, y al lado iba un inglés que le dijo, ustedes lo piden y nosotros lo negociamos, lo vendemos. Esa es la verdad. Este es el mito más grande que hay, yo lo he dicho en mi libro. Y esto es muy acertado, y me voy a llevar unos cuantos para venderlo allá. Gracias, y le voy a dar uno a alguien colombiano, y otro a alguien venezolano. Gracias, gracias. Eduardo García Mauro, Eduardo García Mauro, es un sindicalista cubano, la figura más alta, la figura más alta del sindicalismo cubano en el exilio. Secretario General de la CLAT, durante muchos años. Eduardo, muchas gracias, y voy a leerme con mucho detalle el libro. Y aquí lo pongo, en el lugar que hablo de Che Guevara. Gracias. ¿Qué es el tronco de fracasado? Muchas gracias. Pero usted me animó cuando ratifica lo que yo expreso en el prólogo de que es un asesino, y me hizo recordar algo que, como les decía yo en un principio, estuve reflexionando mucho, y la anécdota es la siguiente. Cuando en Colombia se estaba discutiendo, perdón, la ley de justicia y paz en el gobierno de Álvaro Uribe, que era una ley para favorecer tanto a paramilitares como a guerrilla, se suscitó un debate muy profundo allá en el Congreso. Y de una persona muy prestante en la intelectualidad colombiana, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Gaviria, un filósofo, en verdad, de mucha valía, soltó una expresión allá que desafortunadamente hizo carrera en el mundo jurídico colombiano. Pero cuando yo leía el libro de Pedro, yo me ponía a pensar, hombre, pero ¿cómo es posible que personas, mentes de esta naturaleza, sean capaces de hacer una trazabilidad de estos crímenes en sus neuronas? Para no alargarme, lo que decía el doctor Carlos Gaviria en ese debate en el Senado, que habiendo sido presidente después llegó al Senado por el polo democrático, el partido de la izquierda en Colombia, él decía que esa ley no podía recoger ni a la guerrilla y a los paramilitares porque eran dos cosas distintas. Y ojo a la expresión. Los muertos que hace la guerrilla es para que la gente viva mejor. Yo cuando oí eso a mí, yo me confundí mucho. Después en otra entrevista que le hacen a él privado, él vuelve a insistir en la tesis. Los muertos de la guerrilla, la gente, la guerrilla mata a la gente, es para que la gente viva mejor. Como quien dice, siendo una causa altruista, es distinto los muertos, pónganlo ustedes en la forma que sea, de la FARC, a los que por el otro lado hacen los paramilitares. Y yo me hacía esta reflexión. Hombre, una familia que es víctima de la FARC, ¿acaso se sentirá muy orgullosa porque a su papá, a su mamá los mataron unos señores que quieren que la gente viva mejor? Y los otros que los mató los paramilitares sentirán alguna vergüenza porque a su papá, a su mamá los mataron unos señores que no tienen condiciones altruistas. ¿Sí será posible que esas cosas se puedan igualar? Desafortunadamente eso ha hecho carrera. Y es una de las tesis que se manejaron en la mesa de La Habana, porque yo no manejo el cuento del acuerdo de paz, es el acuerdo de La Habana. La Habana fue una de las tesis que se manejaron allá para que estas personas que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra igual al del señor Che Guevara, les hayan dado dos cosas. Primera, que no perderían la elegibilidad política. En Colombia, un ciudadano cualquiera, por una infracción mínima, va a la cárcel un día, dos días, tres días y ya pierde elegibilidad política. Dos, pueden ser elegidos a hacer leyes de la República. ¿Por qué razón? Ojo a la otra filigrana de la jurisprudencia. En el mundo, cualquier persona que cometa un delito o infrinja la ley le meten un día, tres días, un día, un año, años y años de cárcel. Eso se llama pena privativa de la libertad. Y estos señores hicieron una filigrana que las penas que les van a poner a estos señores se llaman penas restrictivas de la libertad. No son privativas, restrictivas. Ya ustedes podrán sacar y estirar esa palabra restrictiva hasta donde puede llegar. Solamente les doy un ejemplo para terminar. En muchos países a una persona le dan la casa por cárcel y puede pagar la pena allí en familia. A esta gente no se le puede dar esa pena porque esa pena es privativa de la libertad. hasta allá llegó toda esa filosofía que se transmitió desde Cuba a través de la revolución para los países de América Latina que permearon mentes brillantes hasta llegar a decir que los muertos que produce la FARC eran para que la gente viviera mejor. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy Lucía en monasterio y vengo de España y solo quiero agradecerles el esfuerzo por contar la verdad porque solo desde la verdad y acabando con la impunidad defenderemos la libertad de nuestro banco y yo les invito a que vengan a España donde estamos muy necesitados de conocer la verdad porque en España en las universidades todo el mundo va para la camiseta de Chile y en España cuando algunos vamos a dar conferencias para hablar de la libertad para hablar de lo que pasa en Cuba pues nos encontramos a gente encapuchada que no nos deja hablar y eso es España hoy y eso es España porque nadie ha hecho el esfuerzo de hablar de la libertad y de contar la verdad y entonces bueno yo les invito a que por favor vengan y me ayuden a dar voz a todos los cubanos que estamos allí haciendo un esfuerzo para que en Europa se vea nuestra voz y para tener a alguien que defienda nuestros derechos y la búsqueda de libertad que al final la conseguiremos muchas gracias hemos tenido oportunidad de verte en algunos de los debates y nos hemos sentido muy orgullosos y muy agradecidos de como has defendido la libertad de nuestro país tu país y el mío muchas gracias el vino mi admiración por todos los presentes en particular por la tequila la dama española y es cubana ella es cubana ella es cubana vino de España pero es cubana quiero comentar que no solamente en España y en Europa lamentablemente en el sistema escolar de este país ponen a Che Guevara como un héroe no hay que ir tan lejos yo he estado de visita en una casa de unas amistades y he cogido un libro de una mesa de primaria y luego me he encontrado con Che Guevara como un héroe no hay que ir tan lejos para hacer lo que ha hecho el compañero Corzo con una colaboración de ustedes por dar a conocer la verdadera imagen de ese asesino de todas las épocas muchas gracias gracias el vino si efectivamente en algunas ocasiones hemos nos hemos dirigido algunos de nosotros a las autoridades escolares y algunas veces tenemos que protestar tenemos que protestar porque los resultados a veces se encuentran en New Jersey por ejemplo hay una escuela donde hay un un retrato de Che Guevara y hemos repetidamente sobre todo los hermanos allá de la asociación del área norte en New Jersey en Nueva York protestado por la la imagen de Che Guevara en una escuela y desde aquí también esa es una tarea como también ha expresado Corzo con este libro con la forma que podamos ahora el libro también está en internet ya Corzo verdad o va a estar la semana que viene está en internet lo pueden copiar lo copian y envíenselo a todos sus contactos en el mundo verdad para que conozcan quien es realmente Ernesto Che Guevara ese tremendo asesino ¿alguna otra pregunta? adelante soy venezolana antropóloga regresada de la Universidad Central de Venezuela bastante impactante este salón de verdad que mis respetos a los presentes y a todo que está de otra manera con nosotros quería hacer referencia en relación a qué pasa en Venezuela qué pasa en Venezuela porque llegamos a este punto porque llegamos a este punto con los mismos protagonistas de hace 60 años en Venezuela yo me vine en el 2011 y en las paredes de Carapas en los semáforos tenía un tanque a la derecha y un tanque a la izquierda y en el carro del medio esperando que cambiara el semáforo era un Chávez ya enfermo gracias a Dios se murió era un Chávez ya enfermo totalmente aliado y con un proceso de adoctrinamiento muy poderoso en todos los estratos comunicacionales del país sin embargo tenemos un país muy ineducado ok en las paredes decía patria, socialismo muerte, venceremos en el 2011 en Caracas cuando hablabas con la gente la población cualquier persona en el promedio ok el obrero una persona que cualquier persona que no haya ido a la universidad eso entre comillas lo que no solo es educarte no saben no saben no saben nada del proceso comunista para la población media del venezolano Cuba era la isla de la felicidad en el 2011 ok ok entonces que pasa yo tuve la suerte de emigrar en el 2011 aquí uno aprende de historia viva del señor que no tenía al lado del café que es Cuba que pasó en Cuba ok pero lamentablemente todavía tenemos unas vendas muy grandes pasa todavía en España como lo estamos viendo y pasa en el resto del mundo no es solamente el Che Guevara es que todavía Fidel Castro es una persona admirada todavía hay alevosías y todavía el Che Guevara Fidel Castro en la revista Time lo puso como el político del siglo o sea que está pasando con los valores que está pasando con los posibles que en Estados Unidos tengamos al Che Guevara en un libro escolar entonces que pasa es el mismo monstruo que nadie nadie la comunidad internacional le dio la espalda a los cubanos en el proceso horroroso que ha pasado en todo este tiempo se hicieron se cerraron los ojos porque nadie sabe por qué por estrategia hay una cantidad de escenarios que no los manejo el tema es que llegamos al 2018 con una Venezuela aliada totalmente y manejada desde La Habana con Colombia queriendo aprobar un bocado de este proceso horroroso y nosotros como civiles como ciudadanos del mundo libre que somos pocos porque tenemos la oportunidad de tener la oportunidad de educarnos y de entender estos procesos estamos atados de manos y piedras y casi no nos escuchan un país millonario como el mío en tres años en tres años por decir una crisis económica pero aquí hay una destrucción social aquí hay una desestructuración en las instituciones y del ser humano ok mañana cae si Dios quiere y qué hacemos con ese ser humano que no sabe trabajar qué hacemos con ese ser humano que está ideologizado qué hacemos con 60 años el proceso comunista que ha hecho desastres en la ideología de los humanos y la isla creo que tenemos un trabajo muy 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 fuerte todavía y tenemos la responsabilidad de ustedes que son abuelos madres padres hablarles de política y de democracia en la mesa al comer sus hijos y los que no tenemos hijos que es mi caso tenemos que tratar de volver loco al mundo porque ahora somos los guerreros del teclado ahora somos muy valientes pero desde la computadora tratar de lo podríamos utilizar en vez de andar chismeando y poniendo cosas banales a lo mejor como una herramienta política de educar o de o sea este salón lo acabo de mandar en facebook que tengo muchos seguidores en facebook a venezuela o sea esto debería estar aquí aquí falta mucha gente en muchos retratos pero esto debería ser a lo mejor esto debería estar mucho más expuesto a los medios mucho más o sea no sé cómo hacerles un llamado a la atención y simplemente decir que la gente que la historia de ustedes no se conoce en el mundo porque si fuese totalmente conocida no se repetiría en el 2018 es un llamado a la atención y a la reflexión con mucha tristeza porque es un librito calcado y en las paredes de mi universidad en Caracas en la universidad central de Venezuela hay fotos de Che Guevara siempre la hubo siempre la hubo siempre la hubo siempre la hubo siempre o sea yo en Caracas durante mi carrera que escuché fueron músicos cubanos había alianzas así había ok pero no había el peso histórico y esto no se sabe porque si esto fue esa historia como el holocausto no se va a repetir si Dios quiere el holocausto nunca más se va a repetir pero es que esto es un pequeño holocausto tenemos gente de Cuba tenemos gente de Venezuela ahora tenemos gente en Angola de cuántas personas mataron tenemos gente en la FARC la creó Fidel Castro cuánta gente mató la FARC entonces que hay que hacer un mega monumento hay que hacer que tenemos que tener escritores tenemos que poner una televisión para que se sienta para que se si me permites yo quiero contar no gracias a ti quiero muchas gracias quiero contar una anécdota que viví en Venezuela en el año 1983 yo llegué a Venezuela en agosto del 81 yo quería estudiar yo no saqué ningún documento de Cuba porque en aquella época de Cuba no se podían sacar papeles entonces me buscaron un contacto con un joven que era el dirigente de la universidad de Carabobo yo viví en Valencia que controlaba quién entraba y quién salía de la universidad el muchacho era de los ingresos el muchacho era un hombre de unos 25 yo creo que eran los 30 años era de la izquierda de la agrupación más extremista de la universidad me dijo no hay problema yo le resuelvo eso usted me da 30.000 bolívares y yo le resuelvo ese problema y de cómo esto a mí jamás 8.983 30.000 bolívares yo nunca he visto esa cantidad pero aparte de eso tú dices que tú eres de izquierda si con la edad que tú tienes tú estás corrompido yo no sé qué es lo que le espera a este país porque la izquierda supuestamente son los reivindicadores los justicieros y es lo que estamos apreciando y nosotros hablando con mi esposa me decía no pero el foro de San Paulo ha perdido mucho espacio en los últimos tres o cuatro años y es verdad pero porque ha perdido espacios no por la eficiencia nuestra en denunciar la realidad ha perdido espacio porque esos grupos de izquierda son formados por ese muchacho que a mí hace más de 30 años me pidió 30 mil bolívares para que yo ingresara a la universidad porque la izquierda latinoamericana paradójicamente es más corrupta o tan corrupta como la derecha que ha gobernado durante todos estos años y ese es un punto a tener en cuenta lo vemos en Lula da Silva y lo vemos con el propio Ernesto Che Guevara que tenía dos casas ambas en la playa cuando vivía en La Habana dos casas en un país donde no había casas eso se aprecia allí bueno ahí está el museo cierto son situaciones que como tú bien dices debemos divulgar debemos multiplicar todo lo más posible y me gusta mucho que hayas dicho que este lugar hay que exponerlo al mundo yo invito a José Luis y a Enrique Ruano y como Instituto de la Memoria Histórica apoyamos vamos a divulgar este santuario todo lo más posible este es un lugar un punto de referencia de la lucha contra el totalitarismo y yo creo que eso que tú has dicho es muy apropiado que lo divulguemos que la gente que lo conozca que vean esos rostros de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que perdieron la vida por confrontar la dictadura gracias un informe que a lo mejor le va a suceder yo estoy por ir a ver a Ophelhaire en esto que va en Argentina es Pitavo Pitavo y hay primero el esporteño todos los argentinos los argentinos se ponen malos a Ophelhaire pero en Ophelhaire ha hecho una propuesta hace dos meses en uno de los fracitos diciéndose que en Argentina hay un lugar del interior no me acuerdo en Ophelhaire quieren tumbar el monumento al dentro de Banan y esto está sucediendo en otros lugares en Galicia hay un monumento tremendo en varios lugares y él propone no que lo tumben porque o del municipio sino que al lado de cada monumento se ponga la lista de gente que es más que creo que es de más impacto después de si lo toman el también pero con el otro y quiero decirle que Pedro los más corruptos son los Chávez que tenemos en Venezuela con ese muchacho que tenía 30 años en esa época posiblemente hoy sea ministro de Nicolás Maduro seguramente posiblemente sí la señora de Chávez está ganando miles de millones de dólares tiene fuera el señor Ramírez etc son corruptos son corruptos otra pregunta bueno agradecemos en nombre del Instituto de la Memoria Histórica en nombre del Percibio Histórico de Cuba la presencia de todos ustedes divulgamos el libro Este Soy Yo de Pedro Corzo y divulgamos esta casa de expresos muchas gracias a todos gracias